Muy pero muy buenos días a los colegas de toda la provincia, informando desde la ciudad de Chilecito, Tamara Ormeño. La máxima estimada para hoy para nuestra ciudad será de 23 grados, mínima de 12 grados y cielo completamente despejado y soleado. En el pronóstico extendido, este buen tiempo continuará durante todo el fin de semana. Para el día sábado, la máxima estimada será de 28 grados, mínima de 15 grados. Para el día domingo, 29 grados de máxima, 16 grados de mínima, cielo completamente despejado para todo el fin de semana. Hoy, 25 de marzo, se conmemora el Día Internacional de la Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos. Fue un día instituido en el 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Además, también hoy, 25 de marzo, se celebra el Día de la Boxeadora Argentina, con el objetivo de visibilizar esta práctica deportiva. Este día, pero en el año 2001, se entregaba la licencia número uno a Marcela La Tigresa Acuña. Así que muy feliz día a todas las boxeadoras en su día. Hoy, 25 de marzo, Día de la Boxeadora Argentina. Hoy en Chilecito está de turno Farmacia París. En Juliana Mata, esquina Alberto G. Ocampo, su número de teléfono 426538. El informe epidemiológico. En el día de ayer se procesaron ocho muestras y las ocho han resultado negativas para COVID-19. En la actualidad, contamos con un caso activo y dos domicilios aislados. La información del cronograma de pagos del ANSES para el día de hoy, viernes 25 de marzo. Hoy están abonando jubilaciones y pensiones para aquellos DNIs terminados en 2 y 3 y cuyos haberes superen la suma de 36.676 pesos. Prestación por desempleo, DNIs concluidos en 4 y 5 y programa alimentario PAMI para todas las finalizaciones de documento. La información desde Chilecito se trabaja en la red departamental de asistencia al turista. Estamos trabajando para la temporada alta de Semana Santa, dando asistencia en diferentes lugares de la ciudad. Así lo han señalado desde la Secretaría de Turismo Municipal. Además, mencionaron que el objetivo es recabar información de los afluentes turísticos y mejorar la atención a los mismos. Diversas actividades a cargo del Consejo de la Juventud. Queremos ayudar a los chicos del último año, colaborar con ellos en la estudiantina. Así lo han mencionado autoridades del Consejo de la Juventud de Chilecito. Además, señalaron que están trabajando en conjunto con MUNAI, el centro terapéutico de adicciones, informando sobre el consumo de sustancias. En cuanto a la información policial, recuperan elementos robados en Nonogasta. La policía manifestó que la semana pasada, en el distrito Nonogasta, se logró recuperar una bicicleta y un par de zapatillas. Elementos que habían sido denunciados con anterioridad por un ciudadano de apellido Paez. Entre otras noticias, en el día de ayer, en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, el Consejo Deliberante reconoció a Álvaro Villanes por su lucha y valor. Fue un expreso político. El chileciteño participó este miércoles de la jornada de reflexión en el Consejo Deliberante, donde relató lo vivido durante la última dictadura cívico-militar. No conozco el odio ni el rencor, pero sí tengo memoria, expresó el querido vecino de nuestra comunidad. Y a propósito de esto, se han realizado diversas actividades desde nuestro gobierno municipal en el marco de este día, iniciando con jornadas de reflexión que tuvieron lugar desde el día lunes en diferentes escuelas de nuestra localidad, contando con el testimonio de expresos políticos y familiares de víctimas. El día 23 se realizó una vigilia en Plaza Principal, donde han participado bandas de rock de Chilecito, estuvieron presentes Hotting Blues y Caminito Reggae, entre también personas que han ido tomando la palabra durante toda la jornada. Y en el día de ayer, 24 de marzo, como todos los años, familiares de víctimas autoconvocados realizaron el homenaje correspondiente con un acto en Plaza Principal por la tarde-noche, que tuvo lugar desde las 4 de la tarde hasta las 22 horas, contando con la participación de seis bandas locales, además del ballet de Gloria Zilinco, Capac Ñam. Fue una muy linda jornada, muy emotiva, como cada año, conmemorada en el 24 de marzo en nuestra Plaza Principal, Caudillos Federales. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamara Ormeño, esperando que tengan todos una excelente jornada de viernes y un muy buen fin de semana.